Sumergirnos en lo que es esta columna de mascotas. Qué lindo, cuántos mensajes has recibido el día de hoy. La gente me quiere, vos sabés, que hoy me sentía como solo, así como... Y la gente te está dando todo el cariño. Estábamos hablando con Noe recién en producción, que estabas espectacular saliendo de la idea acá en soledad. Igual me ponen gente a mi lado que me acompaña, ¿verdad? Bueno, claro, hay caripelas que ayudan, ¿verdad? Que ayudan. Y para hablar de temas muy interesantes, me gustó este de los perritos. Sí, viste, porque vamos a dar el titular, ¿verdad? Poné el titular vos. Es de los perros que le ladran a las motos, a los autos o a las bicicletas, ¿no? Es un tema que está bueno porque sucede mucho, ¿no? Es como re habitual en perros el tema de los ladridos y también el miedo a los objetos grandes como los vehículos. El entender el por qué, ¿no? Sí, y porque nos pasa a todos en algún momento que tenemos un tema de comportamiento con nuestros perros y esto es re normal que suceda. Pero bueno, está bueno como entender por qué sucede, de cómo podemos laburarlo con ellos, porque también hay un trabajo nuestro ahí, ¿no? Bueno, primero que nada te voy a decir, si anda un perro sueldo persiguiendo motos y bicicletas, también hay un adulto ahí que no está. Sí, hay algo que no podemos controlar, que son la superpoblación de perros callejeros, lamentablemente. Eso no lo podemos controlar y bueno, andar con cuidado en la medida en la que no ocasione accidentes, ¿no? Porque podemos pegar un volantazo una vez que un perro nos asusta o algo, es horrible. Así que, está, manejar con cuidado, obviamente. Pero bueno, también hay perros que le ladran, están atados, salen a pasear, están atados. Los tutores son responsables, pero así mismo hay un tema de comportamiento y los perros le ladran igual a los vehículos, ¿no? Y me sumo a la gente que ve un perro que va manejando en una ruta, una calle de ciudad, donde sea, y ve un perro y baja la velocidad. Me sumas a gente, porque hay otros que no lo hacen. Y no está bueno, porque las cosas pasan, pero a veces son evitables. Bueno, viste que hay gente que dice, o sea, tenés que como seguir de largo, como una vez que ya el perro está cruzando la calle, como que no podés parar, porque obviamente ocasionas un accidente en el que corre peligro tu vida. Sí, hay que ver a qué velocidad venís también. Claro, yo creo que en ese sentido hay como un tema de velocidad, de respetar las velocidades. Hay accidentes e incidentes. Sí, obvio. Hay cosas que, como dije, no se pueden controlar. ¿Te pinchaste la columna? No, no, venimos bien, venimos bien. Agradecer que no estés Morer con las soluciones. Pero, no, no, si estuviera Morer acá, esto se iba a todo, allá sabemos dónde, ¿verdad? Muy bien, contanos. Bueno, a ver, hay un tema por el que quiero empezar, que es, ¿por qué los perros le pueden estar ladrando, antes de ir a la solución y a cómo lo trabajamos? Sí. ¿Por qué los perros le ladran a los vehículos, no? Bueno, puede ser un tema, obviamente, de que el perro ya vive generalmente estresado. Es un perro que tiene altos niveles de estrés, entonces reacciona mucho a todo, ¿no? Después puede ser el miedo a los ruidos fuertes, un perro que no está acostumbrado a los ruidos. Viste que, no sé, a los cachorros está bueno desde chiquitos ya como meterlos en lugar, llevarlos a UPA igual y llevarlos a lugares con gente, con ruido, sacarlos a la calle. Entonces, si esa parte no está, los perros pueden generar mucho miedo a los ruidos de las motos, sobre todo, ¿no? Bueno, ¿cuántas veces hablamos de los fuegos artificiales en esa época de fiesta? Exacto. Pero también hay motos que andan en la calle que hacen un ruido de barro, es la realidad. Bueno, también pasa que hay perros que no y hay perros que sí, que tienen un instinto de caza, ¿no? Como esa cosa de perseguir una presa, entonces le empiezan a ladrar. Por eso dicen que nunca le corras a un perro, ¿no? Exacto. Nunca salgas corriendo porque lo que haces es... Exacto. Bueno, viene por ahí. Bueno, los perros vienen de los lobos, ¿no? Entonces hay una cosa ahí como de protección, de perseguir, de ir a la presa, de cazar para sobrevivir. Bueno, los perros tienen como esa descendencia, entonces a veces es por un instinto de caza elevado que tienen algunos. Depende del carácter de cada uno y cómo sea cada perro, ¿no? Pero puede suceder esto. Y también pasa mucho que tienen experiencias traumáticas y a partir de ahí queda bloqueado. Y no hay más que atrás. O sea, el perro, si tiene una experiencia traumática, primera impresión es mala y negativa, ya después... Es muy difícil. O sea, independientemente de que sea un cachorro igual... El perro puede vivir tranquilo, pero cuando aparece el estímulo negativo... Claro. Vuelve el miedo, vuelve el terror, vuelve la agresión. Es como cuando hablábamos la otra vez de perros que son castigados, ¿no? Exacto. Es la misma línea. El perro puede vivir tranquilo, pero si vos le pegás, no sé, te voy a poner un caso muy extremo, hipotético. No sé, el perro le tiene miedo a la escoba porque capaz que vos lo asustás con la escoba. Claro. Si la escoba no está adelante de él o no está a la vista, el perro no vive con miedo. Aparece la escoba y vuelve el miedo. Y bueno, mi perro terrible tiene miedo a los globos, por ejemplo. Ve un globo y se va para acá. Y otra cosa que noté, cuando prendo la estufa, claro, a veces viste que prendés con maderas algunas finitas que hacen ruido. Bueno, seguramente alguna vez le saltó alguna chispita o algo. Un chispero, Miguel. Porque estoy prendiendo la estufa. Un chispero, por favor. Tenemos chispero, pero estoy prendiendo la estufa y arranca. Ah, bueno, sí. Bueno, eso es una experiencia traumática. Claro. Y no hay caso. Asocia negativamente un estímulo o algo negativo. Entonces, ya, cada vez que vos prendes la estufa, el perro se va. Así que te pido, por favor, que en invierno te me la lleve, Luli, porque... Se viene conmigo. Yo tengo estufa también ahora, pero bueno, me lo traigo con la manada. Bueno, entonces eso, ¿viste? Esas cositas que dije de por qué le ladra a los vehículos. El estrés, el miedo a los ruidos, bueno, el miedo a los objetos grandes y experiencias traumáticas, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, lo que hay que ver también es el origen del ladrido. O sea, uno puede saber por qué le pasa, por qué el perro ladra, pero también hay que hacerse determinadas preguntas para poder empezar a trabajarlo. Estas preguntitas son cuatro preguntas simples que te tenés que responder. O sea, anoten, chicos, en sus casas. A ver. Anoten estas preguntas y respóndanlas y a partir de ahí vemos cómo lo laburamos. Me encantó. ¿En qué momento empezaron los ladridos? O sea, ¿desde cuándo el perro ladra a los vehículos? Desde un momento específico, desde siempre, desde que sale a la calle. Esto es importante como para ir determinando el panorama, ¿no? Después, ¿lo hace siempre el perro cada vez que ve un vehículo ladra? O es en un momento determinado que el perro se pone ansioso o hay mucha gente o hay mucho ruido, entonces pasa auto y ladra o le está copiando otro perro. Porque también trabajan mucho por repetición. Los perros ven algo, ven a un perro ladrando y se ponen a ladrar, ¿viste? Uno se está peleando, se suma. Siempre, siempre. Eso resucede. Entonces puede estar pasando esto también. Después, su lenguaje corporal, lo que te decía, puede ser o un lenguaje corporal de miedo, o sea, de huida. El perro ladra y se quiere ir para atrás o quiere huir del auto o va para adelante, ¿viste? En modo ataque, en modo agresión, en modo se le paran los pelos, persigue el auto. Entonces hay dos lenguajes corporales claros ahí en esa situación, que si es por miedo o si es por, bueno, quiero ir a atacar eso que me está generando estrés, miedo. O sea, que somos los responsables de identificar cuál es el problema. Exacto. Y bueno, y otra cosa que no está de más decir es que si el perro ya vive una situación de estrés en su vida en general, también es un factor importante. Porque si el perro ya sale estresado al paseo, ya viene de otro lado el miedo y el estrés, ¿entendés? Viene de una mala rutina, por ejemplo, de una mala socialización con el entorno, con las personas, con los perros, con los autos, con todo en general, ¿no? Claro. Entonces ahí empezamos, ahí vamos a la parte del laburo. ¿Qué podemos hacer para laburar cuando ya determinamos lo que le está pasando, con estas preguntitas que nos respondimos? Entonces, lo que estaba diciendo, la rutina es re importante, tiene que haber una base que sin eso no podamos trabajar. O sea, tiene que haber una rutina muy clara en cada casa con el perro de paseos de calidad seguro, o sea, paseos relajados, correa larga, que tenga naturaleza, que tenga socialización con perros, con ruido, lo que estoy diciendo. Tiene que haber como, no sé, por lo menos media hora al día dedicada al perro para salir a pasear. Que esa zona pasa a ser su zona de confort, con ruido, con cosas que... No puede ser la correa corta, el collar de ahorque, el perro pegado a mi pierna, no poder olfatear un árbol. Generándole estrés. Claro, tipo, el perro tiene que ir con su naricita donde quiera, no podemos elegirle el paseo, que el perro elija donde quiera ir. Por eso lo entendí, ellos te llevan por donde quiera y si vuelven y repiten, bueno, está. No hay nada que los relaje más que olfatear. Perfecto. Entonces, si vos ves a tu perro con la naricita al piso, déjalo, déjalo, que él vaya, que lo lleve la nariz a donde sea. Eso es re importante. Porque los re relaja a los re desestrés. Eso es para bajar el estrés. Es increíble. Bueno, siguiendo con el olfato, juegos de olfato. Una vez que llegamos al parque o a la plaza, podemos hacer un juego de olfato con pastillitas. Tirar pastillitas y que él quede olfateando, relajado. También en nuestro hogar, hacer juegos de olfato, de masticación, de desgarro de juguetes. Hay que comprar juguetes como para que ellos puedan romper. Que me gusta todo esto para una feria canina. ¿No? ¿Hay alguna? Sí, obvio. Sí, de juegos y cosas. Ah, ya está. Yo quería. Re. Bueno, podemos armar una. Posicionar en algo que ya existe. Está todo inventado. Está todo inventado, olvidate. Lo planteé arriba de la mesa y ya fracasé en el arranque nomás. Pero bueno, está. Bueno, sí. Pará, escuchá. Seguimos con la base de la rutina. Si no, no me pierdo. Teníamos los paseos de calidad. Sí, porque ya te veo que me querés llevar para cualquier lado. Escuchá, paseo de calidad. Sí. Juegos de olfato. Bien. Juegos de masticación y desgarro. Y un buen descanso también es importante. Mirá. Que el perro tenga un lugar de confort y de descanso también hace... Y respetárselo, ¿no? Sí, y respetárselo. No andar... Juegos de la pelota al lado. Molescándolo. O sea, que el tipo tiene que frenar, ¿entendés? No puede estar todo el día activo, al palo, ¿viste? Tiene que tener un momento de tranquilidad y tiene que tener su lugar de descanso. Muy bien. Me encantó. Y bueno, una vez que tenemos esta base de rutina básica y ya como un hábito regular, lo que podemos hacer para bajar un poco el estrés del perro es tratar de evitar las calles más transitadas, ¿no? Como bajarle el estímulo lo máximo posible. Ese estímulo que le está generando tanto estrés y tanta frustración y malestar, lo podemos ir bajando como ir a calles más tranquilas, ir directo a una plaza. O sea... No cae en eso, no lo voy a sacar porque se enloquece. Si vos sabés que vivís en Avenida Brasil o en Valle de Bordóñez, tipo, metete por alguna callecita por adentro, ¿viste? Que sea más tranqui. Exacto. Como que haya más tranquilidad, cosa de que el perro escuche una moto o un auto cada tanto y no todo el tiempo en cada esquina, ¿viste? Eso para empezar. Y después hacer como una asociación positiva de este estímulo negativo, o sea, cambiarle el chip. ¿Cómo hacemos eso? Cuando nosotros tenemos que estar atentos, ahí tenemos que estar pillos nosotros. Entonces lo que hacemos es, cuando vemos venir una moto, ya frenamos, bajamos y le damos un premio, un premio de la mano. Que se hace claro. Entonces ponemos tipo un pedacito de pollo o de queso acá y dejamos que él muerda, 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 muerda. Que se distraiga. Que se distraiga y asocie ese ruido que está pasando con algo que le está gustando mucho más. Entonces no le va a dar bolilla a lo que está pasando atrás, ¿entendés? Bueno, hubiera dicho algo similar para los fuegos artificiales en la época de fiesta. Bueno, todo lo que sea olfato, masticación, comida, va a ser como un estímulo muy grande y que les gusta mucho más que lo que está pasando alrededor. Entonces si vos le das comida, listo. Así que bueno, por ahí, si no, a llamar a un adiestrador, obvio. Eso no. Y sí, llámenme, chicos. Si te das por vencido, te dejamos el contacto. ¿Luli en las redes? Luli.Sanguinetti. Perfecto, la contactás por ahí. Me escriben y yo le la voy a poner. Si ya no sabés qué hacer. Exacto. Último recurso. Y yo puedo ser como una guía ahí en el proceso de... Me encantó. ¿No? Me encantó. Luli, un placer tenerte como siempre. Gracias por acompañarme en este programa. Gracias a vos.